Bueno, me encuentro con Kliber Cotito, la categoría 2000 de Alianza Lima. ¿Qué tal el partido, Kliber? Un partido muy intenso, lo jugamos bien, ganamos bien. Muy bueno el partido. Hoy jugaste un partidazo. ¿Qué fue la diferencia de Alianza con el ser grande de 20? La actitud y la entrega que tuvimos al momento de jugar el partido. Fiel es nuestro estilo, que es la posesión de balón. Y muy buena marca que tuvimos también. ¿Qué es lo que te mandó específicamente hacer el profesor? La posesión del balón, lo único que me había mandado y aparte algo que es fiel mío también es la marca. Ahora vamos a un tema de objetivo. ¿Cuál es el objetivo como jugador de Kliber? Mi objetivo es llegar a primera profesional en Alianza y luego saltarme extranjero. ¿Algún saludo que quieras mandar, Kliber? Un saludo a mi familia en Chincha nada más.